Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle la presencia de todos ustedes aquí en el Instituto Técnico Superior de Cerrito. Y un poco la idea de reunirnos en el día de la fecha es comentarle una linda y grata noticia que ha sucedido recientemente, hace muy pocos días, y que tiene que ver con la aprobación de una resolución que aprueba el diseño curricular de lo que es una nueva tecnicatura. Para este instituto particularmente, para nuestra localidad, y fundamentalmente teniendo en cuenta que es una tecnicatura totalmente nueva. Estamos hablando de una tecnicatura superior en agroecología, la misma fue gestionada con el Instituto Técnico Superior de Cerrito, el municipio, la Dirección de Educación Superior del Consejo General de Educación, y también estuvo trabajando la Secretaría de la Producción de la provincia de Entre Ríos. En ese contexto y ante esa solicitud, es que de alguna manera se le empezó a dar forma de diferente manera a los lineamientos generales de lo que es esta nueva oferta educativa de nivel superior, y es que en el día de la fecha, bueno, se dio ya a conocer lo que es la resolución que ha sido recientemente aprobada por el CGE, y de igual forma ya se informó que a partir del año 2020 vamos a arrancar con el cursado de esta nueva oferta académica acá en este instituto. Quiero destacar que es una oferta totalmente nueva, este diseño curricular, que seguramente después Gustavo y Martín van a comentar en mayores detalles, es un diseño que se ha desarrollado nuevo, no existe en el país, sino que Entre Ríos ha tomado la iniciativa de generar esta estructura curricular y la ha presentado a lo que es el Ministerio de Educación de la Nación a los efectos de hacer el reconocimiento con validez nacional. Sí sabemos de un antecedente de que esta tecnicatura existe en la provincia de Misiones, pero es una tecnicatura que tiene solamente un reconocimiento a nivel provincial, es decir que esta estructura curricular va a permitir que distintas provincias de nuestro país las puedan llegar a tomar y la empiecen a replicar en sus distintos territorios. Para nosotros es en primer lugar una satisfacción enorme, es una alegría poder haber sido parte de lo que es la gestación de este proyecto que hoy estamos dándole a conocer a la comunidad. Pero fundamentalmente creo que como vecinos de Cerrito nos tenemos que sentir orgullosos de que nuestra localidad, una localidad que tiene como característica el hecho de hablar fundamentalmente mucho sobre lo que es el cuidado del ambiente, tener pendiente y tener la posibilidad de poder desarrollar una tecnicatura basada en lo que es la agroecología, creo que realmente nos tiene que llenar de satisfacción. Y fundamentalmente teniendo en cuenta que Cerrito es un pueblo pequeño que está asignado por una colonia muy importante de zona rural, la cual tiene el sistema productivo agrícola ganadero muy desarrollado y creo que de a poco este tipo de formación nos va a ir intentando hacer unas pequeñas traslados o ir mudando las distintas prácticas agropecuarias tradicionales o convencionales a prácticas que sean un poco más amigables con el ambiente. Es común y todos sabemos de que Entre Ríos es un gran productor de alimentos, de materia prima, lo va a seguir siendo, pero sí tenemos que buscar la forma de cuidar fundamentalmente lo que son nuestros recursos naturales. Es por eso la importancia de la formación de recursos humanos que van a tener la posibilidad de desarrollar este tipo de capacidades, de aptitudes, de saberes, conocimientos y que posteriormente los van a poner en funcionamiento a través del transcurso del tiempo. Así que yo simplemente tengo palabras de agradecimiento. En primer lugar quiero agradecer muy especialmente a la Magíster Marcela Mangión, quien es actualmente la directora de Educación Superior del Consejo General de Educación, por abrirnos la puerta, por abrir las puertas de todo su equipo técnico que estuvo trabajando arduamente en el desarrollo de lo que es el diseño curricular. A la presidenta del Consejo General de Educación, a Marta de Landó, que también se sumó a esta iniciativa y en ningún momento dudó a través de impulsar desde aquí este proyecto que ya hoy es una realidad. Al rector del Instituto Técnico Superior de Cerrito, Gustavo Gómez, por acompañarnos. Al igual que su equipo, a Martín Sibenar, que es el secretario académico de la institución. A la Secretaría de la Producción de la provincia, Álvaro Gavás y todo su equipo técnico que estuvo también trabajando. Y diferentes personas que se sumaron y estuvieron aportando y colaborando de diferentes maneras. Así que un agradecimiento enorme para todos ellos y agradecerles nuevamente la presencia de todos ustedes aquí. Agradecido primero que nada con la gestión de Ulises, porque nada de esto sería posible si desde las políticas municipales no se acompañarían las políticas educativas y el desarrollo de estos institutos. Yo soy orgulloso de poder ser el primer instituto que haga esta oferta académica, porque realmente es una oferta académica que es novedosa, es actual y es necesaria. Y se da casualmente en un marco en el que ya veníamos trabajando porque tuvimos tres encuentros de trabajo durante el año relacionados a la temática, junto con la gente de Eco Urbano y del INTA y también de la Secretaría de la Producción y del municipio, como siempre. Y también esta resolución se aprueba un día antes de la aprobación de la ley provincial que promueve las prácticas agroecológicas. Entonces, justamente Entre Ríos se da en este marco, y sea Cerrito, y sea el Instituto Técnico Superior, el que de inicio realmente nos llena de satisfacción. Nos queda mucho por trabajar, vamos a tener que trabajar a contrarreloj en el tiempo que tenemos porque a partir de marzo vamos a tener que empezar a trabajar ya con las personas que deseen cursar. Ya hoy nos llamaron tres personas, ya se corrió la novedad para inscribirse. Así que a partir de hoy ya vamos a dejar abierta la pre-inscripción y la vamos a dejar durante todo el mes de diciembre, enero y febrero para poder comenzar en marzo ya con el cursado de esta carrera. ¿Qué edad se tiene? Toda la tecnicatura dura tres años. Lo que es la validez nacional, bueno, se está gestionando. Seguramente va a ser la nueva gestión con el Ministro Trota que va a desarrollar y nos va a otorgar la validez nacional, pero para eso hay tiempo, así que estamos bien. ¿Esto se suma a la propuesta del Instituto Técnico o debe bajarse alguna otra carrera? Bien, esta nueva propuesta se suma a las ofertas de formación docente que tiene el Instituto y la actual tecnicatura en Administración y Gestión de Empresas Agropecuaria sufriría lo que se llama una reconversión, es decir, los estudiantes que actualmente están cursando esa carrera tienen garantizada su trayectoria y todas las instancias necesarias para culminar su titulación, pero a partir de lo que sería el ciclo electivo 2020, la oferta académica del Instituto va a estar con las dos propuestas de formación docente que tenemos en sede, más esta nueva tecnicatura que, como decía Gustavo y sumado a lo que planteaba Ulises, es un gran desafío para nosotros en el plano académico porque estamos dando los primeros pasos en la formación de estos nuevos profesionales, los cuales tienen por delante un campo formativo y un campo de inserción laboral sumamente amplio y sumamente necesario para los tiempos actuales en los cuales la impronta está marcada por un nuevo modo de pensar la producción de alimentos en los contextos actuales. Entonces para nosotros inicia con esta resolución una nueva etapa de trabajo muy profunda porque tenemos que trabajar con los docentes, con el equipo docente que tenemos para ir pensando cómo implementamos esta propuesta, cómo si bien tenemos los lineamientos generales del diseño curricular, tenemos que ver en el terreno, en nuestro caso, cómo lo vamos a ir trabajando, cómo lo vamos a ir aplicando, porque, bueno, por lo que hemos estado estudiando en estos días, porque esta resolución tiene fecha 6 de diciembre, es una carrera que tiene un trabajo muy interesante porque combina distintos formatos curriculares, no solamente el espacio áulico, sino que tiene también mucho trabajo en terreno, mucho trabajo en laboratorio. Entonces, bueno, se inicia todo un proceso y un desafío para el instituto desde lo académico porque, bueno, tenemos que estar a la altura de las demandas que genera una carrera de este tipo en nuestra institución. También se refiere a cómo se dará el mix con las carreras del terciario y del plan de estudio. Al reconvertir la carrera de gestión y administración de la empresa agropecuaria, si el año que viene no va a estar el primer año de la tecnicatura actual, pero sí va a estar el primer año de esta tecnicatura, de esta nueva tecnicatura, que es la tecnicatura superior en agroecología. Entonces, no va a haber un gran movimiento de edilicio, seguimos funcionando en los mismos espacios que estamos funcionando hoy en día. ¿Y el plan de estudio que mantiene con tiempo? ¿Se van a mantener con tiempo? Por el momento, como es un proceso de reconversión, los docentes tienen o atraviesan un proceso que se denomina reubicación, de acuerdo a sus perfiles de titulación y en los espacios curriculares en los cuales ellos venían trabajando, tienen una reconversión, perdón, una reubicación. De quedar algún espacio pendiente de reubicación o sin cobertura de docentes, esos espacios se concursan según la normativa vigente. La estructura curricular es totalmente novedosa porque, bueno, como decía Gustavo y Ulises, es una carrera en la cual no hay precedentes en la provincia y a nivel país muy poco y hay mucho enfoque en pensar los sistemas agroproductivos desde una mirada mucho más social, mucho más ligada a la ética y la bioética ambiental. Entonces, es un diseño curricular que después nosotros vamos a estar compartiendo con todos ustedes para que puedan tener un conocimiento minucioso, porque si enunciamos por ahí todas las cátedras son muchas, pero el enfoque, la línea transversal es un poco trabajar eso, ¿no? Enfocarse en la producción agropecuaria, pero de una perspectiva agrosustentable, sobre todo con mucho alineamiento desde lo social y desde lo ambiental. ¿Los horarios? Los horarios se mantienen hasta el momento como venimos funcionando habitualmente. Es importante remarcar que todos aquellos que estén interesados por esta carrera se pueden acercar, como decía Gustavo, durante todo lo que resta del mes de diciembre, que nosotros vamos a estar funcionando hasta el 20, aquí a la sede de la institución o pueden contactarse por los canales habituales si tienen alguna duda o alguna inquietud para poder consultarnos sobre la inscripción, sobre, bueno, cuáles van a ser las características de la implementación de esta carrera y demás. ¿Es una carrera presencial? Es una carrera presencial, sí, todas las ofertas formativas hasta el momento que nosotros tenemos son presenciales. ¿Es decir que no, no, la administración de agropecuaria no, este es el último año a la promoción? Exacto. ¿El año que hoy no sigue? Exacto, digamos. Digamos, se sostiene la corte 2019, ¿no?, que fue la que inició este año, pero ya a partir de 2020 se iniciaría la primer corte de la Tecnicatura Superior en Agroecología. Exactamente. Bueno, ¿requisitos aprobados del secundario? Los requisitos habituales que siempre solicitamos para la inscripción, tener aprobado el secundario o aquellos que están finalizando este año pueden acercar una constancia de título en trámite, tienen que traer dos fotos 4x4, constancia de cuil, partida de nacimiento, fotocopia legalizada del DNI y con esa documentación ya se completa la ficha de espera de inscripción y se arma el legajo. Después los estudiantes que finalizaron en el ciclo lectivo actual o finalizan su cursado del estudio secundario en el ciclo lectivo actual, tienen tiempo hasta el año próximo para presentar la copia de su título o analítico definitivo. Además, quiero sumar que a partir de hoy y de esta noche va a haber un link en la página del Instituto en el que por ahí permite acceder a un formulario de pre-inscripción online para aquellos que estén interesados en cursar el 2020 lo que es la carrera. Y bueno, si bien esto se dio a contrarreloj por los tiempos que están transitando, esto fue novedoso, a nosotros nos anunciaron el fin de semana, nos citaron hoy a la mañana con el Intendente para que podamos acercarnos para hacer la firma eficiente de la resolución y del acuerdo. Bien, queremos principalmente agradecer a la gestión de Educación Superior y a todo el equipo técnico de Educación Superior, pero también agradecer al equipo de PEA, del Programa de Educación Ambiental, a Cristina Martínez, al señor Prioto y a Daniela Bersegnasi, que trabajaron incansablemente también para darle forma a este proyecto. Pero también así como ellos, la gente de la Secretaría de Producción, principalmente Gonzalo País, y todo su equipo, y bueno, y desde el municipio y desde Curbano, que también hicieron sus aportes. También agradecerle a Ulises, principalmente como Intendente, porque él está vinculado también al Instituto, sabemos y es público conocimiento, de que él continúa con nosotros porque él es profesor en la institución. Entonces, esta carrera también es gran parte de sus prácticas como docente y también como funcionario público.